¡Oh, aquí estás! ¡Chris! ¿Pero qué haces? Yo estaba... ¿Tú estabas besándola? ¡No! Yo solamente la mordí. ¿Morder? Nadie te ha mordido. Ahora ve a tu clase. ¡No puedo creerlo! ¿De verdad la mordiste, Chris? Sí, pero no la besé. Yo solamente te amo a ti. ¿Estás loco? Tú me prometiste que no te comerías a nadie, especialmente a nuestros compañeros. Lo sabía. Te dije que para ti sería difícil aceptar mi modo de vida de vampiro. ¿Difícil dices? ¡Idiota! ¡No vayas a comerte a nadie! ¡Fue solo un poco! ¡Qué tonto! Están juntos de nuevo. ¡Chris y yo nos amamos! ¡El amor no existe! ¡Pelota! ¡Estoy harta! ¡Voy a enfermarme con tanta cursilería! ¡Tu pelota! ¡Qué asco! ¡Ahora está llena de tu baba! ¡Gracias por arruinar el juego! ¡Hay que seguir jugando! ¡Me encanta perseguir la pelota! ¡No! Yo nunca he jugado con hombres lobo. Oye, no seas mala. No es divertido hacerlo solo. Siempre he estado sola y no necesito que nadie me acompañe. Menos si se trata de un hombre lobo. Pero yo también estoy solo y sé lo difícil que es la soledad. Solo hay que platicar. ¿Platicar? ¡No! ¡Hombres lobo y vampiros no se llevan bien! ¡Espera! ¡Estás equivocada! ¡Ya verás! ¡Imposible! ¡Pelota! Ya no sé cómo estar en paz con Casey. Siempre estamos peleando. No sé cómo puedo ayudarte. ¡Dale esto! Ya le di eso la semana pasada. Bueno. ¿Qué tal esto? Eso también se lo di. Después de que peleamos por la culpa de Dylan. Ya veo. Pero parece que ya lo has intentado todo. ¡Hola! ¡Anita! Creo que me fracturé la rodilla. ¡Sangre! ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¡Sangre! ¡Me estás asustando! ¡Cris, alto! ¿Curita? ¿Qué? Permítanme. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Qué lindo eres! ¿Otra vez? Casey, te estaba esperando. ¿En serio? ¿Por qué no parece que esté sufriendo por mi ausencia? ¿Qué? Anita se lastimó la rodilla y yo solo trataba de ayudarla. Es verdad, yo lo vi todo. Incluso Eva sabe lo que sucede. ¡Pues yo no le creo! ¡Porque tal vez la manipulaste! ¡Vamos, Casey, tranquilízate! ¡Déjame! ¿Por qué no mejor te diviertes con tu linda Anita? ¡Case, por favor! ¡Cuánta pasión! ¿Por qué no había notado antes que Chris es tan divertido? Anita, ni se te ocurra robarte al novio de mi mejor amiga. ¿Yo por qué? Yo no hice nada. Bueno, te estaré vigilando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me cree? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Ariel? ¿Qué sucede? ¡Nada! ¡Respire un poco de ajo! No me mientas. Bien, dime qué es lo que está pasando. ¡Nada! ¡Ve y arregla las cosas con tu Casey! ¿Estabas pensando en tu ex de nuevo? ¡No quiero hablar de él! Pues, ¿cómo olvidar al único hombre al que has amado? ¡Silencio! ¿Por qué están gritando de nuevo? ¡Porque tu hijo es un tonto! ¡Ariel, mi querida! ¿Acaso estás llorando? ¡No! ¡Chris! ¿Hiciste a Ariel llorar? No, no es mi culpa. Ella estaba pensando... ¡Cállate! ¡Obey, preocúpate por Casey y tu mediocre relación! Querida, no digas eso. ¡Tú tienes un gran corazón! ¡Y Chris y Casey están enamorados! ¡Yo no tengo corazón! ¡Se rompió hace mucho tiempo! ¿Dónde estará? La clase empezará pronto. ¡Ariel! Eh... ¿Qué sucede? Eres la hermana de Chris, ¿cierto? ¿Puedes contarme un poco sobre él? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, dime cosas que le gustan, sus pasatiempos, su color favorito, a qué hora se despierta, qué lugares le gustan. ¿Entonces quieres decir que te gusta mi hermano? Bueno, sí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Necesito decírselo a casi de inmediato. Dime, dime. Aléjate de mí. Ariel, ¿por qué no quieres decirme? ¡Qué molesta eres! Sal y da cien vueltas alrededor de la escuela. Da cien vueltas alrededor de la escuela. ¡Quieren que me vuelva loca! ¿Qué es esto? Ariel, ¿estás bien? Levántate. Claro. ¿Quieres que me queme con tu brazalete de plata? No, gracias. Pero si tu familia también usa joyería de plata. Esto no es plata, es oro blanco. Como sea, estas joyas están encantadas y me permiten salir en plena luz del día. ¿Encantadas? Wow, entonces tu familia también tiene magia como los hombres lobo. Bueno, por supuesto, los hombres lobo y los vampiros no somos tan diferentes. Pues sí, somos muy similares. Espera, ¿por qué estoy hablando contigo? Deja de hablarme. ¡Oh, no! Mi teléfono se rompió. ¿Estás aburrida, preciosa? No, estoy dibujando. Espero que sea mi retrato. ¿Y por qué debería dibujarte a ti, eh? ¿Cómo por qué? Si soy el chico más genial de la escuela. Déjame ver. ¡Regrésamelo! ¿Por qué estás dibujando corazones para Chris si ustedes ya cortaron? No hemos cortado. Chris me adora y yo a él. ¿Por qué necesitas a ese fenómeno? Los chicos como yo están de moda. ¡Atrás! Yo sé que... ¡Casey! ¡Chris! Lamento mucho haberte gritado. Perdóname, por favor. La verdad es que estaba equivocado. ¡Es un regalo! ¡Mis favoritos! ¡Gracias! Una vez más, Chris ya se quedó con lo mejor. Ahora promete que no volveremos a pelearnos. Sobre todo por culpa de Anita. Lo prometo. Disculpa. ¿Y qué podríamos tener en común, Anita y yo? ¿Y en serio lo estás preguntando? Porque ella está enamorada de ti. ¿Qué dices? ¡Mira! Ahora mismo Eva acaba de escuchar una conversación entre Anita y tu hermana. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Ella se enamoró de mí, no yo de ella. Sí, pero podrías hipnotizarla para que se enamore de otra persona, ¿no es cierto? ¡Ya me tienes harto de tus locuras! ¡Ey! ¿Qué culpa tengo yo? ¿Todavía estás molestándome, psicópata? Estoy harto de estas constantes peleas. Estoy harto de dar explicaciones. ¡Bien, pues vete! Quizás ahora podrías tener una cita conmigo. ¡Aléjate! ¿Otra vez tú? Debe de ser el destino. ¿No te lo he dejado claro? ¡No te acerques a mí! ¿Por qué eres tan mala? ¿Acaso tienes hambre? ¡Sí! ¡Gris se ha vuelto a beber mi comida! Tengo algo que sé que te subirá el ánimo. ¿Es para mí? ¿Un teléfono? El tuyo se rompió, así que decidí regalarte algo. Increíble. Mis padres nunca me han dado regalos. Siempre me compro todo yo sola. Pero ahora me tienes a mí. Ahora podemos estar juntos. Dylan, esto... Esto no está bien. Tú eres un hombre lobo y yo soy un vampiro. ¿Pero eso qué más da? Si nos sentimos atraídos el uno por el otro. Nos sentimos atraídos. Es el destino, Ariel. Esto está muy mal, pero no puedo resistirme. ¿Qué hicí alto? ¿Cuántas veces te he dicho que no se corren los pasillos? Lo siento, Miss Kitty, pero es que tengo prisa. Oh, yo también tengo prisa. ¿Por qué debo llevar esto a la biblioteca sin falta? Oh, tú llévatelo. Pero, Miss Kitty... No acepto peros. No te castigo por andar corriendo en los pasillos. Está bien. Qué buena chica. ¿Y cómo se supone que voy a bajar esto por las escaleras? ¡Guau! ¡Pero mira estas fotos! ¿Por qué no me ha golpeado? ¿Te encuentras bien? Me ha salvado. Gracias. Anita, perdóname. ¿Cómo estás? ¿Te lastimaste? No, gracias a Chris. Así que tú tiraste el carrito. Fue un accidente. Me distraje y empezó a rodar. No mientas. Estás celosa de Anita y querías deshacerte de ella. ¿Desde cuándo te volviste tan cruel? ¿En serio? Solo fue un error. Vámonos, Anita. Antes de que se le ocurra hacer algo más. ¡Chris! Todavía no puedo creer que mi novio es un hombre lobo. Y no hace mucho que me odiabas más que a nadie. ¡Eh! A ti tampoco te gustaban mucho los vampiros. Hasta que me enamoré de la vampireza más guapa de todas. ¿Qué? ¿Están juntos? Sí, ¿y eso qué? Pero, son enemigos. ¿Chris lo sabe? Sí, lo diré ahora. No lo hagas. Nadie puede enterarse de esto. ¿Cómo llegaste aquí? Soy un vampiro. Llegaste aquí. Continuaste con tus asuntos y no viste nada. Dylan y yo no estábamos aquí. No olvidaré nada solo porque me miraste. ¡Ay, maldición! ¿Funcionó? ¿La has hipnotizado? No. Supongo que se me han acabado las fuerzas porque tengo hambre. Entonces muerde a Eva. ¡No! Prometí a mis padres no morder a la gente. Pero solo un poco. Si no le contará a todo mundo de lo nuestro. Solo mira qué sabrosa es. Tienes razón. ¿Eso es todo? Bueno, sí. He dicho solo un poco. Listo. Ahora manos a la obra. Cris me ha dejado. Cris me ha dejado. No te preocupes. Tranquilízate. No puedo. Es que todo fue culpa mía. Soy una idiota. Está bien, está bien. No llores. Cris te quiere. Solo tienes que pedirle perdón. No. Es que él ni siquiera me escucha. Así lo hará. Vamos a practicar. Hola, Cassie. Soy Cris y estoy muy enojado contigo. No sigas, Eva. No es gracioso. No soy Eva. Soy Cris y te voy a comer. ¡Basta! 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 Ya estás más animada. Ahora ve y reconcíliate con Cris. No. Me estoy diciendo que él ni siquiera me escucha. Oh, oye, Eva, ¿y por qué no hablas con él? ¿Yo? Bueno, claro, es posible que te crea. Solo ve a su casa y... No, 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 no iré a ninguna guarida de vampiros. Tengo miedo. Por favor, por favor, te lo suplico, hazlo por mí, ¿sí? Ah, y si tienes miedo, yo tengo un escudo muy especial. ¡Qué olor! ¡Qué asco! A los vampiros les asusta el ajo. Así que tranquila, no creo que te vayan a morder, ¿sí? Yo no lo sé. Oye, ayúdame, somos mejores amigos. Está bien, dame tu chaleco. ¡Ah, sí, gracias! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué acepté hacer esto? ¡Qué casa más oscura! ¡Qué foto más aterradora! Es como si me estuvieran siguiendo. ¡Claro que te estamos siguiendo! ¡Para que no nos robes nada! Ustedes pueden convertirse en cuadros. ¿Y tú quién diablos eres? ¿Acaso te enviaron los hombres lobo? No, huele a perro Esto es ajo Dime, ¿qué necesitas en nuestra casa? Necesito a Chris, quería hablar con él ¿Eres una cazadora de vampiros? ¿Quieres secuestrar a nuestro hijo? No, por favor, solo soy una persona, una chica normal Una persona, eso suena muy delicioso ¡Much apetitoso! ¿Y qué haces ahí parada? ¿Por qué no dejas que te mostremos la casa? Sí, sí, relájate y quítate esta bestosa chaqueta ¡No he cambiado de opinión! Probablemente me vaya a mi casa ¿Y qué pasa con Chris? Estoy segura de que va a llegar pronto ¡Lo veré en la escuela! ¡Me encanta asustar así a la gente! ¡Es una actividad maravillosa! ¡Suficiente de eso! ¡Casi puede arreglársela sola con su novio! Ustedes hay unos libros Su tarea es leerlos y hacer un ensayo detallado, ¿de acuerdo? ¿No podemos simplemente limpiar las ventanas como la última vez? No, sus notas son las peores en literatura, ¿oyeron? Es su última oportunidad para mejorarlas Así que ya tomen sus libros y fuera Odio estas clases extra Preferiría ir a alguna fiesta ¿Y por qué no hacemos una fiesta aquí? Sí, puedes hipnotizar al profesor y también a Nate ¡Buena idea! ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿Miss Kitty? Sí, Ariel Tengo una pregunta para usted ¡Sí! ¡Sí! Esto es increíble ¿Por qué no lo hice antes? Sí, mira que contenta está la profesora ¡Miss Kitty! ¿Qué le parece la fiesta? ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Una fiesta! ¡Búntate a nosotros, hermano! ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Acaso los has hechizado? ¡Sí! ¿No es genial? ¡Ha sido idea mía! ¡Yujú! ¿Acaso te has hecho amiga de este perro? No le digas así Es mi novio ¿Qué? ¿Qué? Antes estabas en contra de los hombres lobo Pero ahora estás en una relación ¡Oye! ¡No le grites! ¡Esto es culpa tuya! Ariel, ¿qué no ves que es un mal partido para ti? Te hizo que hicieras hipnotizar a todos Nadie me obligó a hacer nada Pero Dylan es la única persona que me entiende No vas a seguir saliendo con él ¡Estoy harto de ti! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Huyamos! ¡Estúpido spray anti-vampiros! ¡No puedo ver nada! ¡Chris! ¿Qué pasa? ¡Me lloran los ojos! ¡No sé por dónde voy! ¡Vamos! ¡Te ayudaré a volver a casa! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Necesito vengarme de ese Dylan! ¡Dios! ¡Es tan triste que los vampiros y los hombres lobo no puedan ser amigos! Aunque yo prefiero a los vampiros ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo es que sabes eso? ¿Quién te lo ha contado? Nadie me lo dijo Pero una vez Ariel se convirtió en murciélago Y se olvidó de borrarme la memoria Así me enteré de todo sobre ustedes Bueno Tengo que borrar todos tus recuerdos ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No se lo diré a nadie! ¡Yo te amo! ¿Tú de verdad te enamoraste de mí? ¡Sí! Conviérteme en vampiro Quiero estar contigo para siempre ¡Por favor! No Lo siento Pero yo quiero a otra persona ¡Genial! ¡Kasey quiere convertirse en vampiro! Cariño No creo que esa sea Casey ¿No es Casey? Chris, ¿quién es ella? ¿Acaso terminaste con Casey? Hola, soy Anita La nueva novia de Chris Tú no eres mi novia Vamos, te llevaré a casa Oye cariño ¿Qué es lo que sucede? ¡Entonces explícanos quién es! Te lo explicaré todo más tarde Vámonos Vaya broma Le has hecho a mi hermano ¿Por qué es tan aburrido? No hipnotices gente Dylan es un perro ¡Qué aburrido! Rayos Quizás Chris tiene razón Y realmente estoy actuando mal ¿A quién le importa lo que piense? Lo importante es que te hayas divertido No Esto está mal Tengo que seguir el código de los vampiros Y lo he roto por tu culpa Oye, ¿por qué me gritas? Yo no te obligué a hacerlo Si no fuera por ti No se me habría ocurrido ¿Por qué se me ocurrió salir contigo? Sabía que los vampiros estaban locos ¡Los hombres lobos están locos! ¡Los hombres lobos son mejor que los vampiros! Oh, mejor Este lo voy a demostrar Siéntate y piensa en lo que has hecho ¡Pasta! ¡Ay, rayos! Eva ya debería estar aquí, ¿o no? Espero que todo saliera bien ¡Casi! ¡Por fin llegas! Muy bien, ahora cuéntame ¿Pudiste hablar con Chris? ¿Hablar con Chris? Apenas salí viva de allí ¿Es una bruma? Yo te pedí que hablaras con él ¿Qué se supone que tenía que hacer? Sus padres casi me comen ¿Y para qué fue que te di esto, eh? ¡Póntelo! ¡Y ve allí! Pues vaya, qué buena amiga eres ¿Pero qué olor? ¿Quién ha traído el ajo? ¡Rayos! Casey, ¿estás bromeando? ¡No he sido yo! ¿Qué es esto? Ya es bastante malo que Anita casi resulte herida Pero ahora, ¿te burlas de mí? ¿Cuántas veces te ha hablado del ajo? Pero no es lo que piensas Eva, tú dile, ¿sí? Ah, sí, casi me lo dio para que pudiera ir a tu casa ¿Qué? ¿Cómo? Así que también fuiste a buscar a mis padres ¡No! No importa cuánto te lo explique, igual no vas a creerme ¡Casi! Necesitaré otra curita ¡Lo siento! ¡Ay! Ya vamos a ponerte otra ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Un vampiro te mordió? ¿Chris? No fui yo Yo no mordería a Eva Eva, ¿quién lo hizo? Ay, yo... Yo no lo recuerdo Eso significa que te han borrado la memoria Esta es la marca de Ariel Ahora les daré una lección a ella y a su hombre lobo ¿Dijo su hombre lobo? Estoy feliz de que hayamos hecho las paces Yo también Solo prométeme que no volverás a convertirme en un perro sin mi permiso Lo prometo Por cierto, ¿cómo te quitaste el collar? Eso lo voy a mantener en secreto Bien Hasta mañana ¡Adiós! ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo diablo se le ocurrió? Ella nunca solía actuar de esa manera Exacto, y me dijeron algo más ¿De qué se trata todo esto? ¡Se deja ver! ¡Finalmente! Ven aquí ahora ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú fuiste la que descubrió de qué familia proviene ese Dime cómo has podido salir con él ¡Pero yo lo amo! ¿Qué? Hija, ¿te has vuelto loca? Ariel, quizás no entiendes lo que estás haciendo, perro ¡Despierta! ¡Vamos! Casi rompo con Casey por su amistad con Dylan ¡Basta! ¡Lo sé, lo sé! ¡Esto está mal! ¡Pero no puedo evitarlo! Escucha, querida Entiende que un hombre lobo no es lo mejor para ti Es muy peligroso para nuestra familia Te buscaremos un nuevo novio, un vampiro O incluso una persona Pero cierras muy feliz Probablemente tengas razón Debería terminar con Dylan ¡Lo siento! Hola, cariño ¿Qué quieres? ¿Estás enfadada por algo? No, pero tenemos que romper ¿Qué quieres decir? Pero si hoy íbamos a tener una cita Incluso te he traído flores ¡Odio las flores! Oye, ¿qué pasa? Sabes que nuestro amor es eterno Lo he visto con mis ojos Y sé que tú sientes lo mismo por mí Fue tu imaginación Estaba aburrida Y ahora se acabó Aléjate de mí Y no me vuelvas a hablar ¿Entendido? ¿Estabas aburrida? Ok Lo entiendo Adiós ¡Vete, vete! Lo siento, Dylan Lo siento ¿Ariel? No me toques, por favor Está bien Solamente me sentaré aquí cerca ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto a pelear con Chris? Creo que él nunca va a perdonarme Yo lo quiero muchísimo Pero yo misma arruiné todo Sí Yo también lo eché todo a perder Pero su relación aún puede salvarse Los voy a ayudar a reconciliarse ¿Tú? Pero si siempre me has odiado Es que no te conocía bien Pero ahora veo que se quieren de verdad Y yo voy a ayudarlos a reconciliar ¡Chris! Ah, ¿eres tú? ¿Él no vendrá? Claro que viene Ahí está ¿Qué hice? Ariel, ¿qué es esto? Dijiste que tus padres nos habían invitado a una cena familiar Bueno, Casey, es prácticamente de la familia Vamos, siéntate Ah, Chris Oye, he hecho tantas cosas que yo... ¿Qué hice? Por favor, escúchame o no termino Ahora entiendo que yo me equivoqué Es verdad que siempre estamos peleando Pero lo cierto es que no podría vivir sin ti En verdad no quiero perderte Esto es amor Es una pena que nunca tendré un amor así ¡Ajá! ¿Están juntos de nuevo? Yo debería ser la novia de Chris Y convertirme en vampiro ¡Aléjate de ella! Es culpa tuya, Ariel Tú los reconciliaste ¡Ya verás! ¡Aléjate, fenómeno! Tu anillo de luz solar A ver cómo sale esa hora a la luz del día Creo que ella se volvió loca ¿A dónde se ha escapado? La vamos a encontrar ¡Regresen rápido! ¡Rayos! ¿Cómo vamos a encontrarla ahora? Ahora no podremos salir de aquí ¡Yo voy a encontrarla! ¡No! ¿No has visto el estado en el que estaba? Va Anita se ha vuelto loca Es muy peligrosa ¿Pero qué van a hacer sin sus joyas? ¿Qué tal si ella las destruye? ¡No las vas a destruir! ¿De dónde las has sacado? Bueno, porque las vi con Anita Y después las tomé Aquí tienes Gracias Creo que somos el mal tercio aquí Bueno, creo que ustedes tienen que hablar Tengo la sensación de que tus padres armarán un escándalo No lo harán Pero, ¿dónde están ahora? Un hombre lobo No tengas miedo No tengo miedo ¿Por qué demonios arrastraste a este perro sarnoso aquí, eh? Se suponía que iban a romper Habíamos terminado Pero entonces comprendí Que por fin había encontrado el amor de mi vida Y no estoy dispuesta a perderlo Sí, nosotros nos amamos No dejaremos que estén juntos Eso no lo vamos a permitir Ya veo Al menos lo hemos intentado ¿Entonces plan B? Sí, vamos ¿Cuál es el otro plan? Si te opones a Dylan Nos escaparemos y viviremos en una isla Y viviremos una vida larga y feliz Tan solo inténtalo No solo lo intentaré Lo haré Adiós Finalmente podemos estar a solas Tampoco puedo creer Esto es horrible Este es el peor día de mi vida Ay, no Eva ¿Acaso no ves que estamos ocupados? Me importa un comino Estoy en problemas Iu, qué asco Jugo de sangre Lo que pasa es que me quieren llevar a un orfanato Ya deja de inventar A ti quieren llevarte al orfanato cada semana ¿No es cierto? No, no, no Esta vez hablo en serio Todos se enteraron de que vivo con mi tía y no con mis padres Sí, sí Claro que te creemos Son Ariel Hijita mía Dime por qué te escapaste Si te opones a Dylan Nos escaparemos y viviremos en una isla Y viviremos una vida larga y feliz Tan solo inténtalo No solo lo intentaré Lo haré Adiós Ariel ¡Pero cómo extraño a mi hija! Lo siento, pereceba, ¿verdad? Oye, ¿por qué estás llorando? Quieren llevarme al orfanato porque no vivo con mi mamá, sino con mi tía Y en cambio a mí me falta una hija Si quieres te puedo adoptar ¿En serio? Pues claro ¡Gracias! ¿Qué le pasó a mi habitación? ¡Oh, pero qué horrible olor! Me llenan los ojos de lágrimas Me falta echarle un poco más aquí ¡Oh, Crisola! ¡Oye, detente! ¿Acaso esto es un perfume de verbena? Ajá, ¿verdad que es un olor genial? ¡Te volviste loca! La verbena es un veneno para vampiros Y por cierto, ¿qué haces en mi casa? Pues la señora Christy me adoptó Ahora eres mi hermano Oye, no me toques ¿Qué es lo que hiciste con toda mi habitación? Solo la ordené un poco y me deshice de las telarañas ¿Y quién te dio permiso? ¿Dónde está Thomas? ¿Quién es Thomas? ¡La araña de Ariel! ¡Ah, está allí con la telaraña! ¡Thomas! ¿Por qué estás tan malhumorado? Ahora no solo soy la amiga de tu novia ¡Ya somos familia! ¡Aléjate de mí! ¡No puedes reemplazar a Ariel! ¡Chris! ¡Por Dios! ¡Ya te dije mil veces que no entres así a mi habitación! ¡No quiero ver tus trucos de vampiros! Pues, lo lamento Es algo más fácil entrar como un murciélago Pero es algo urgente En resumen, Eva ¡Alto! Ya sé muy bien que tus padres la adoptaron, Chris Y también que tú querías echarla Sí, ella llenó toda la casa Con un honor a verbena Y arrojó a la basura a Thomas ¿Y eso qué? ¿Olvidas que no le creímos cuando nos habló del orfanato? Y ahora tú le estás echando de casa ¡Eva es mi amiga! Vamos, ya cálmate Está bien Yo no quiero pelear con ella Pero Eva debe de entender lo que se puede hacer en una casa de vampiros y lo que no Bueno, yo intentaré hablar con Eva No te alegres mucho Yo aún apoyo a Eva Oye, ¿por qué paraste? ¡Vamos! Espera Algo anda mal aquí Será mejor que te vayas ¿Y Eva? Ya hablarás con Eva después ¡Vete! Casey, no estoy bromeando Por favor, vete Está bien Luego me llamas Tyler Así que hola, hermano ¡Qué locura! ¿Cómo pude terminar en una familia de vampiros? ¿Eva tú también estás actuando mal, sabes? Te dieron la bienvenida a su hogar Y luego tú quisiste cambiarlo todo ahí Oye, ¿de qué lado estás? Del tuyo ¿Quieres ayudarte? ¿Y tú quién eres? ¿De dónde saliste? Solo quiero ayudarte Eso es todo ¡Guau! ¿Y ese chico raro quién es? Realmente parece un vampiro Puede ser Por cierto, escuché que acaba de llegar el hermano de Chris Pero aún no lo he visto Es increíble Chris tiene un hermano y jamás me lo dijo a mí Muchas gracias Nos vemos luego ¡Ten cuidado! Lo siento ¿Case? Ah, sí, yo soy Casey Será mejor que nos vayamos ya ¡Ya basta! Tyler es tu hermano Tenemos que hacer que se vaya ¡Es peligroso! ¿De dónde sacas eso? Ya se les olvidó lo que hizo Nos va a causar muchos problemas Tyler ha cambiado mucho Debería alegrarte que tu hermano volviera a esta familia Toma, cómete algo, ¿sí? No tengo hambre Veo que como siempre Tienen un ambiente cálido y familiar Y bien Porque se quedaron callados Aún está fresco Hijita, por fin volviste Nuestra pequeña Pero tú habías dicho que te ibas a quedar Con Dylan para siempre Y que nunca volverías con nosotros Hemos terminado Por ciertas diferencias ¿Y tú por qué te quedas sentado? ¿No te alegras de verme, hermanito? Sí, me alegro Solo que ya sabía que esto terminaría así Tú y las relaciones son cosas incompatibles Vaya, qué buena opinión tienes sobre mí Ojalá ya te hayas separado de tu Casey Ni lo sueñes Y además Su amiga Eva ahora vive con nosotros ¿Qué? Pues que te expliquen nuestros padres Y sobre Tyler también Y bien ¿Por qué rayos revisas mis cosas? ¡No me toques! Lo encontré ¿Por qué no me dices quién es ella? Como si no supieras quién es Ella es Casey la vampira Con la que salimos hace 100 años Así es Pero ella me eligió a mí Quizá me quieras explicar Por qué tu novia actual Se ve igual que ella Y también se llama Casey Es solo una coincidencia ¿Coincidencia? No, es una excelente manera De vengarme de ti ¿Qué estás pensando? Me robaste aquella Casey Así que yo te quitaré a esta Y si no funciona Me la voy a comer Después de todo Ella es humana Y no vampira, ¿no? No te atrevas a ponerle Un dedo encima Claro que lo haré Oh, ya llegó la hora De conocer a Tyler Hola Tyler Soy Eva Tú Vivo en la misma casa Ya lo sé Hoy que viajaste por Europa ¿Por qué decidiste regresar? Déjame en paz Yo no quiero hablar contigo Rayos Por primera vez Me gusta un vampiro Y se escapa ¡Monstruo! Estás chillando como un cerdito ¿Ariel? ¿En serio volviste? Sí Así que ya es hora De que te largues De mi casa Oh, no La señora Christie Me va a comer No Ella siente lástima Por ti La pobre huérfana Pero yo no Así que yo misma Me desharé de ti ¡Cálmate! ¿En serio? ¿Estás defendiendo A esta perdedora? Vete, Ariel Chris tiene razón No debiste haber regresado Gracias por salvarme Relájate No lo hice por ti Es que pensé que tú Podrías ayudarme en algo Escríbele a Casey Que la esperas en el café No vuelvas jamás a hablar con Tyler ¿Me entendiste? Sí, ya entendí ¿Pero por qué estás tan tenso? Solamente lo vi una vez Pues porque Tyler Es muy peligroso Y astuto Ok, mejor ya vamos Espera Ahora, ponte esto Y nunca jamás Escúchame Nunca jamás Te lo quites De acuerdo Eva quiere que nos veamos En el café Otra vez esa Eva ¿Vendrás conmigo? No, no, gracias Suficiente con verla Todo el tiempo en casa Bueno, en ese caso Te escribo luego ¿Y dónde está Eva? Dijo que era urgente Vernos Pero aún no está aquí ¿Y tú qué haces aquí? Hola, Casey Vine aquí para hablar Contigo No me toques Y lárgate de una vez Espero a una amiga Qué grosera Pero si ni siquiera me conoces Ya sé quién eres Aléjate de mí Yo creo que te gusto Pero qué tontería ¿Tontería? Yo sé todo sobre ti Y ahora Querrás besarme ¿Qué hice? ¿Acaso te has vuelto loco? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Cómo es que lo hiciste? ¿Collar? Ya déjame en paz Antes de que le diga todo a Chris Puedes creerlo Él intentó besarme Uy, creo que estás exagerando Es obvio que a Tyler le gusto yo Ay, siempre es igual contigo ¿Por qué? Tú tienes un novio vampiro ¿Por qué no puedo tener uno yo? Mira eso Kitty ha desaparecido Zack, ¿qué pasó? Kitty Mi Kitty ha desaparecido ¿Pero cómo? Si yo apenas la vi ayer Ella desapareció En el camino de la escuela a la casa Se esfumó sin dejar rastro Y no hay testigos Ni evidencias Qué terrible Bueno Voy a seguir pegando carteles Quizá alguien haya visto algo Creo que sé quién fue Lo hizo Tyler Chris me dijo que era peligroso Yo creo que fue Ariel Ella es una malvada ¿Alto qué? ¿Ariel volvió? Pues Sí Pues espero que Chris Me diga todo de una vez Por todas ¿Qué rayos es esto? ¿Ensalada con ajo? ¿Por qué diablos Me estás lanzando el ajo? Porque alguien Lo está tragando En nuestra casa ¡Eva! ¡Ya me tiene harta! Oh, están aquí ¿Dónde está mi ensaladita? Aún no la he terminado de comer ¿Cuántas veces te tengo que repetir Que no comemos ajo en esta casa? ¿Y qué quieres que haga Si es mi comida favorita? ¡Eres una babosa! Tal vez debería comerte justo ahora ¡Ariel! Ahora verás Eva, déjanos solos Tendremos una reunión familiar ¿Quieren decir Que no soy familia? ¡Eva! Lo resolveremos luego Ahora tenemos que hablar con Ariel ¿Por qué siempre yo? Eva ha vestido toda la casa a ajo ¿Y yo soy la culpable? Mejor explícanos esto Desapareció una chava, es todo ¿Yo qué tengo que ver? No te hagas la tonta, hija mía Confiésate, la comiste o no ¿Cómo? ¿De verdad creen que fue Ariel? ¿Y qué hay de Tyler? ¡Tyler ha cambiado! ¡Por supuesto! ¡Y yo soy la vergüenza de la familia! ¡Ariel! Dejen en paz a Ariel Oye, Zack Yo pensaba que podría ayudarte De acuerdo Porque estoy un poco cansado ¿Aló? ¿Qué hiciste? ¡Es terrible! ¡Estoy empacando mis cosas! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ellos me odian! ¡Será mejor que viva en el basurero! Ya, tranquila Iré para allá Y voy a arreglarlo todo, ¿ok? ¡Adiós! Zack, perdona Tengo que irme ¿Nos volvemos a encontrar? ¡Te dije que no te acerques a ella! ¿Por qué estás tan tenso? Solo estábamos hablando Ya te lo dije No la toques Casey es mi novia Está contigo Porque solo no me conoce bien aún ¡Dejen de pelear! ¿No ven que yo estoy aquí? Chris ¿Pero qué te pasa? ¿Vas a repetir lo mismo que con Dylan? Tyler Eres mucho más peligroso que Dylan En vez de estar peleando con tu hermano Deberías dejar de molestar a Eva Tu Eva me arruina la vida Sería mejor que estuviera en un orfanato Ya veo ¿Así es como piensas tratar a mis amigos? Si estás contra Eva También estás en mi contra ¡Casey! Por lo que veo Ustedes tienen una relación perfecta Casey y yo nos reconciliaremos Pero tú No tienes ninguna oportunidad Sí, claro ¿Dónde está Casey? Ni siquiera me ha llamado Vaya, pero ¿a dónde vas? Ajá Lo más lejos posible Todos me odian aquí Pues Yo ya no te odio ¿De verdad? Sí Tú solo no me importas ¿Por qué me tratas así? Pensé que te gustaba Y que me ayudarías a resolver las cosas Con Chris y Ariel Ay, ya ten Límpiate la nariz Gracias Yo no puedo ayudarte Pero tú a mí sí ¡No voy a hacer nada por ti! ¡Claro que lo harás! Vas a quitarle el collar a Casey Y me lo traerás a mí ¿Entendiste? Te voy a traer el collar de Casey Buena chica Veo que ya estás lista Ajá Hoy es la fiesta de los vampiros Por cierto ¿Cómo te va con tu familia, Eva? Oye Lamento mucho no haberte visitado Es que discutí con Chris No te preocupes Ya todo está bien Sí ¡Qué gusto! ¿Vendrás a la fiesta? Por supuesto Solo que Para completar mi look Me falta un accesorio ¿O me prestas tu collar? Lo siento Es que le prometí a Chris Que nunca me lo iba a quitar Pero pues Ustedes están peleados Deja que sufra un poco ¡No! Ya hicimos las paces No me lo quitaré Chris y yo ya casi somos familia Estoy segura de que le dará igual ¡Eva! ¿Por qué te comportas tan raro? Lo siento Es que siento la necesidad de tenerlo No me lo voy a quitar Y se acabó ¡Ya! ¡Vamos a la fiesta! Ya deja de acomodar tu cabello ¿Qué es lo que quieres? Nada La comida de humanos es terrible Pero esta manzana no está nada mal Ve al grano No tiene caso que te estés arreglando tanto para la fiesta De todos modos en esa fiesta Casey ni siquiera te prestará atención Estará ocupada conmigo ¡Ya me tienes harto! ¡Ya dejen de pelear! No te metas Ariel Esto es entre nosotros Deja de molestar a Tyler Exacto Escucha a tu hermanita Claramente es más inteligente que tú ¿Por qué defiendes a Tyler? Por su culpa desaparecen personas Y te culpan a ti No me importa lo que piensen de mí Somos familia Y no permitiré que ustedes se peleen por una chica cualquiera Vete al... ¡Idiota! Tyler, te estaba esperando ¿Trajiste el collar? Ah, no ¡Qué tonta! ¡Necesito ese collar! Ah, ¿por qué no intentas tú mismo quitárselo a Casey? Eres tan fuerte Puedes arrancarlo y ya No puedo hacerlo Tiene verbena y me quema las manos Y mientras Casey tenga el collar puesto No podré hipnotizarla O sea, ¿quieres hipnotizar a mi amiga? ¡Alto! Vas a olvidar todo lo que acabas de escuchar ¿Entonces qué? ¿Vamos a la fiesta? No iré a ninguna parte contigo No me trajiste el collar Pero, ¿por qué te estás comportando así? He sido tan amable contigo Y todo es por un estúpido collar No Lo único estúpido aquí eres tú ¡Superficial e inútil! ¡Oye! ¡Ten más cuidado! ¡Estos tontos estudiantes! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ya he llegado! ¿Qué tal? ¿Me extrañaban? Baja No te había visto en 50 años Y ojalá no te ven otros 50 años Ay, no digas eso, hermano Relájate ¿Acaso no decidieron traer ese bocadillo a la fiesta? No Es que Chris está preocupado De que la ciudad empiece a sospechar algo Así que invita a los humanos A todas nuestras fiestas Ya veo ¡Hola a todos! Casey ¿En qué momento se reconciliaron? Media hora después de empezar a discutir ¿Dónde está Eva? Ella venía conmigo Está llorando en el baño de la escuela ¿Qué? ¿Chris? Yo no hice nada ¡No te hagas, Chris! Tu hermana y tú volvieron a ofender a Eva ¿No es cierto? ¡Ya me tienen harta! ¿Cuánto tiempo más van a seguir corriendo por aquí? Así nunca podré terminar ¿Por qué estás llorando? ¿Acaso Chris y Ariel te hicieron algo? No Lloro porque soy tonta e inútil Por eso nadie quiere juntarse conmigo Eso no es cierto ¿Quién te dijo algo así? Todos lo saben Incluso tú estás harta de mí Te juntas conmigo solo porque me tienes lástima Yo soy cómica porque tú eres buena y genial, Eva Tú siempre me has ayudado Si no fuera por ti, yo ni siquiera saldría con Chris ¿De verdad? Claro que sí Tú eres mi mejor amiga Está bien, te creo ¿Vamos ya a la fiesta, amiga? ¡Maldición! ¿Quién dejó esta estúpida cubeta aquí? Mi ala de limpieza estaba trapeando aquí Aguarda, ella nunca deja ni cubetas, ni escobas, ni trapeadores Siempre se lleva todo consigo Sí, es cierto Es como si hubiera desaparecido Igual que Kitty Tyler ¡Dime por qué lo hiciste! Casey, vamos, cálmate ¿Qué fue lo que pasó? La chica de limpieza ha desaparecido Ella fue secuestrada, al igual que Kitty Yo no fui, aquí estuve con Chris todo el tiempo Sí, él en ningún momento se había ido Por fin encontré un cóctel decente Entonces fue Ariel quien hizo esto ¡Mi cóctel! ¡Te volviste loca! ¡Te estás llevando a los humanos! ¡Es suficiente! ¡Acabaré contigo! ¡Ariel, no! ¡No la toques! ¡Chris, ya vete! Desde que Eva vino a vivir a nuestra casa, siempre estamos discutiendo ¡Chris! ¡Pasa algo, por favor! ¡Mariel! ¡Vamos, ya cálmate! ¡Todo esto ya me tiene harto! ¡Tiler! ¡Ella es mi amiga! Eva, ¿estás bien? Eso fue aterrador Vamos por un poco de agua ¿Qué fue eso? No lo sé, pero tendremos que borrar nuevamente la memoria en humano Bájale dos rayitas ¿Me puedes explicar qué fue todo eso? ¿Te refieres a la fiesta? Pues me cansaron esas eternas discusiones por Eva Así que decidí deshacerme de ella ¡No me refiero a eso, idiota! ¿Así que peleamos de nuevo? Empieza No, primero me vas a confesar todo ¿Te enamoraste de Casey, cierto? Por supuesto que no Solo la quiero para vengarme de ti No digas babosadas Tú jamás retrocedes Aún así, Casey te pidió que no le hicieras daño a Eva y tú retrocediste Solo me dio flojera No me mientas ¿Sí? De acuerdo, está bien Me enamoré de Casey y ella será mía ¿Te quedó claro? Ni siquiera te atrevas Casey y yo estamos enamorados Ella es mía Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenga que pasar Si ella realmente te ama y no siente nada por mí ¡Me iré de la ciudad! No Tú te vas ahora mismo No Primero hablaré con Casey Dale ¡Qué día tan horrible! Solamente quiero dormir No te asustes No pienso lastimarte Ajá Pues yo no te creo nada ¿Pero qué te pasa? Yo soy la novia de tu hermano ¿Y acaso ni siquiera te gustó un poco? ¡No! De acuerdo ¿Por qué me arrancaste el collar? Porque tengo algo importante que decir ¡No! Tú quieres hipnotizarme, ¿cierto? Primero escúchame, Casey Casey, yo te amo Y alguien como yo no se merece a alguien como tú Pero mi hermano sí ¡Tyler, yo! Casey, ya me voy Y no volveré a molestarlos Yo no quisiera que te preocupes por mí Y por eso Vas a olvidar todo lo que acabo de decirte ¿En qué momento me quité el collar? Qué bueno que mi hermanito finalmente ya se fue Ajá Ojalá también se vaya Ariel Eso sería genial Eva Nosotros ya acordamos Que Ariel y Chocha no te vamos a molestar Sí, sí, lo recuerdo Casey, ¿por qué estás tan triste? ¡Tyler ya se fue! ¡Deberías estar contenta! ¡Woohoo! Sí, estoy contenta Pero se fue tan de repente ¿Acaso pelearon por mi culpa? No, solo que Tyler nunca se queda mucho tiempo en un solo lugar ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Ya encontré! ¿Encontraste a Kitty? Ay, no Estuve buscando en los archivos Y esto fue lo que encontré Hace 30 años Las personas también desaparecían justo así Y nadie las ha encontrado desde entonces Genial, pero ¿eso cómo va a ayudar? ¡Miren! Lo único que está relacionado de alguna manera Con todas estas desapariciones Es este artefacto ¡Debemos encontrarlo! Creo que ya sé dónde buscarlo ¿Qué es este lugar? Antes aquí vivía una bruja ¿Una bruja? Casey, vámonos de aquí ya Vaya, Eva, no te asustes La bruja ya no está aquí Además, hay que buscar el artefacto Ah, ¿no será este de allí? ¡Lui! ¿Y cómo funciona esto? Mejor dame eso No vaya a ser que lo rombas Tenemos que averiguar cómo funciona Y encontrar a los desaparecidos Quizá les pueda ayudar Tyler Debías estar lejos de aquí Por suerte para ustedes, sigo aquí De lo contrario, la habrían regado ¡Tyler! ¿Estás diciendo que sabes lo que es? Sí, ya he visto uno de estos antes Esto abre un portal al inframundo Lo sabríamos sin ti ¡Estúpido! ¿Qué acabas de hacer? ¡Túdame! ¡Ajúdame! ¡Chris! ¡Agarra mi mano! ¡Chris! ¡Eva! ¡No! 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 ¡Déjenme ir! Tienes que darnos ahora Tu jugo de tomate ¡Yo no lo tengo! ¡No! Pues entonces Te morderé Y te infectaré Con el virus vampírico ¡No! Soy un cazador de vampiros Así que prepárense ¿Y qué? ¿Nos quieres atrapar? Mi amor Voy a convertir a esa persona En un vampiro por ti ¡Wow! ¡Chris! ¡Eres tan romántico! ¡Ni siquiera se acerquen a mí! ¡Tengo un blaster que dispara ajo ¡Sólo para ustedes! ¿Decidiste asustarme con agua? ¡Oh, demonios! ¡Debí haberme equivocado de blaster! Tengo que arreglarlo Nadie debe saber que yo fui Mordido por un vampiro ¡Maldita sea! Esto va a ser difícil no notarlo Así está mucho mejor Necesitamos más ajo Para usar contra los vampiros Tomaré un poco de jugo de tomate ¡Ajá! ¡Hey! ¡Hola a todos! Justin, mi amor ¡Por fin llegaste! ¿Conseguiste encontrar La guarida de los vampiros? ¡Sí! Oye, ¿para qué traes la bufanda En la casa? Oye, ¿pero por qué gritas? ¿Y te tapas el cuello? Espera ¿Te mordieron? ¿De qué diablos estás hablando? Yo solo me hice un tatuaje nuevo Te lo mostraré más tarde, ¿ok? Anthony, ¿qué estás haciendo? Justin nunca vendría con nosotros infectado Justin, te quiero mucho Y yo a ti Tengo algo que hacer ahorita Yo regreso, ¿ok, chicos? Parece que el virus ya está entrando en mi cuerpo ¡Ay, qué mal me siento! ¡Ay, qué rico! ¡Justin, mira! Este blaster realmente dispara ajo ¡Es tan genial! ¡Ay, no me apuntes con eso, por favor! ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? A ver, Justin ¿Por qué estás tomando jugo de tomate? Por nada Solo me interesó saber Por qué los vampiros lo adoran tanto Y así que decidí probarlo, sí Tengo que mostrarle a Anthony el blaster La música debería calmarme Con este blaster acabaremos con todos los vampiros En un abrir y cerrar, ¿verdad, Justin? ¿A dónde se fue? Britney, ¿para qué quieres estar con ese Justin? Yo lo callé por mucho tiempo Pero quiero que tú seas mi... Novia ¿Estás loco? Espero que esto sea una broma tonta ¡Tú y Justin son mejores amigos! ¡Ay, rayos! ¡Britney, espera! ¡Puedo explicarlo todo! Acabo de volar, pero... ¿Cómo es posible todo esto? Espero que nadie me haya visto El mundo está empeorando Cada día hay más y más infectados con el virus vampiro ¿Están hablando de nosotros? ¡Ah! ¡No se acerquen a mí! Pues ahora, al parecer, habrá un infectado más en el mundo ¿Y tú, Benaki? No, yo no vi nada ¡No me dejes daño! ¡No! Cada día hay más y más infectados con el virus vampiro ¡Qué horror! ¡Todos los vampiros deben ser eliminados! No es necesario Los científicos encontrarán la cura Y todos los vampiros volverán a convertirse en humanos Justin, ¿hablas en serio? Anthony tiene razón Tenemos que atrapar a todos los vampiros Tú encontraste su guarida ¡Muéstranos dónde está! Ah, bueno, es peligroso Tenemos que prepararnos mejor ¿Qué onda? ¿Tienes miedo? ¿Yo? No Entonces, vámonos Bueno, pero... ¿Y si cambien de opinión? ¡No! ¡Anthony, me asustaste! ¡Yo mismo me asusté! ¡Justi, silencio! ¡Silencio! ¡No soy yo! Creo que acabo de encontrar a quien está haciendo el sonido ¡Vampiro! ¡Vampiro! ¡Anthony, ya cálmate! ¡No te aloques, ¿ok? ¿Por qué se te queda viendo? Eres tú Estás de vuelta A ti también ¡Ah! Justin, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no ves que el vampiro quería decirnos algo? Ella se infectó recientemente Todavía se puede ver la mordedura en su cuello ¡Ven a mí! ¡Jugo! Dina ama el jugo A Dina le gustan los tomates ¡Britney! ¿Qué estás haciendo? ¡Hay que dejarla aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Nos la llevaremos Y aprenderemos más sobre los vampiros! ¡Beber! ¡Quiero beber! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente Antes de que nos muerda! ¡Tengo una idea! ¡Cúbranme! ¡Tomates! ¡Tomates! ¡Ni siquiera pienses acercarte a Britney! ¡Poco! ¡No, Justin! ¡Tu cóctel está listo! ¡Funcionó! Pensé que nos iba a morder a todos Me pregunto por qué no te habrá mordido ¡Basta! Mientras tú no hacías nada Yo salvé a Justin ¿Acaso yo olvidaste que yo te salvé a ti? ¡Tomates! ¡Todo eso es mío! ¡Justin! ¡Te golpeaste la cabeza! ¡Casi te muerde! ¿Quieres que te pegue el virus vampírico? Tal vez Justin ya se ha convertido en vampiro Porque se muere por comer tomates Y esa vampira no lo muerde ¡Cuidado con lo que dices! ¡Ay, cómo quiero morder a alguien E infectarlo con el virus! ¡No, Justin! ¡Contrólate! ¡Al diablo! ¡Justin! ¿Qué estás haciendo, Justin? ¿Qué sucede contigo? ¡Britney! Tengo muchas ganas de morderte ¡No! ¡Te convertiste en vampiro! ¿Cuándo pasó? ¡Justin! ¡Britney! ¿Por qué estás gritando? ¡Oh, no! ¡Te voy a morder primero! ¡Aquí tienes! ¡Prueba el ajo! ¡Ya suéltame, Anthony! ¡Voy con ustedes! ¡No, Britney! ¡Por tu propia seguridad te quedarás aquí! ¡No, Anthony! ¡Necesito saber qué está pasando! ¡Déjame salir! ¡Esto es más entretenido que una serie! Amigos, ¿quién es más adecuado para Britney? ¿Justin o Anthony? Escribe en los comentarios Eso será muy bueno ¡Tiempo de diversión! ¡Me encantan los gritos de la gente! Vamos a querer dos vasos de jugo de tomate Para mí y para mi amor ¡Ve a traerles lo que quieren! ¡No! Si tanto te importa, ve tú ¡Sí! ¡Tú eres la mesera! ¡Ese es tu trabajo! ¡Rayos! ¡Su jugo! ¡Por fin! ¡Esta es la mejor velada romántica! ¡Vámonos antes de que nos vean! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No me dejes! ¡Vamos! ¡Ya suéltame! ¿Acaso estás loco? ¿Por qué diablos viniste con nosotros después de ser mordido? Eh, yo no sé de qué estás hablando pero ¿qué dices? No intentes engañarme ¡querías morder a Britney! ¡Tenías los ojos rojos! Eso era una broma, sí ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Realmente fuiste mordido por un vampiro ¡Estás infectado con el virus! ¡Te lo ruego! ¡No se lo digas a nadie! ¡Aprenderé a controlarme! De ninguna manera No voy a permitir que te acerques a Britney ¡Podrías lastimarla! ¡Y así nosotros estaremos juntos! ¿Qué, qué? ¿Te gusta Britney? ¡Ni siquiera pienses en acercarte a mi preciosa novia! ¡Ah! ¿Acaso no querrás lastimar a Britney o sí? No quiero Britney no es así Ella me va a apoyar, lo sé ¡Nadie en este mundo quiere un tipo que se puede convertir en vampiro! ¡Verás cómo Britney te deja! Anthony tiene la razón Soy completamente peligroso ¡Beber! ¡Quiero beber! Después de lo que pasó en el café Necesito ir de compras para relajarme ¡Ajá! ¡Jugo! ¡Jugo de tomate! ¡Quiero beberlo todo! ¡Ah! ¡Un vampiro! ¡Ay! ¡Dame de tu jugo! ¡Bestia, el diablo es mío! Ojalá todos los vampiros fueran así de tontos Sería más fácil tratar con ellos ¡Ay! ¡Mocosa grosera! ¡Ay! Primera vez que estoy de acuerdo con una persona Este vampiro es un tonto ¿Sabes? ¿Sabes? Me da pena por él Parece que recientemente se convirtió en vampiro ¡Zara! ¿A dónde vas? Tengo miedo ¡Tengo miedo! No sé qué debo hacer Siempre quiero tomates Y además ya casi muerdo a mi amorcito Es normal Es normal Puedes saciar tu sed solo con jugo de tomate Y si no lo tomas por mucho tiempo Entonces vas a querer morder e infectar a las personas ¡Tengo miedo! ¡No me dejes solo! ¿Quieres venir con nosotros? Te podemos contar todo Sí, sí quiero ¡Pero si yo no quiero! Todavía quedan restos humanos en él No quiero verlo en nuestra guardia ¿Tú me quieres? ¡No! ¡No empieces con eso! Estoy esperando una respuesta Sí Así es Yo te quiero Ah, bueno Entonces vienes con nosotros ¡Wiii! ¡Zara! ¡Vamos! ¡Te lo ruego! ¡Dejémoslo! ¡Afuera de la puerta! ¡Vale! Entonces yo me iré con él Porque tú no me quieres ¡Ay! ¡Qué criatura tan compleja eres! ¡Mi canción favorita! ¡Quiero bailar! Ahora no estoy de humor ¿Y qué te pasa? Trajimos a alguien a nuestra guardia Y ni siquiera sabemos quién es Y tú Te comportas así como si nada Reta todo lo que quieras Entonces bailaré con otro ¡Wow! ¡Esto está genial! ¡Bailas chido! ¡Zara solo es mía! ¡Chris! ¿Así que en realidad solo querías bailar con Justin? ¡No es divertido! ¡Ey! ¡Regrésame la música! A ver, a ver ¡Sí! ¡Gané! ¿Qué premio obtendré? ¿Jugo de tomate? ¡Felicidades! Ganó el suministro de ajo por un año ¡Oh! ¡Qué tontería de premio es ese! ¡Justin! ¿Dónde está mi Justin? ¿Cómo podré encontrarlo? ¿Y si necesita ayuda? Britney Flores mágicas para una chica mágica ¡El mundo está repleto de vampiros! ¿Para qué quiero flores? ¡Trae de vuelta a Justin! ¿Qué le dijiste? ¡Cálmate de una vez por todas! ¡Estamos cazando vampiros! ¡Y él es uno de ellos! ¡Esto no es suficiente para ti! ¿Y por qué me ven a mí? Yo solo soy una niña ¡Justin! ¡Puede comer y tomar jugo de tomate como Dina! No pienso compartirle a nadie ¡Justin! ¡Es demasiado peligroso! ¡No me importa! ¡Yo lo amo! ¡¿Cómo es que no puedes entender eso?! Eh... Desearía también tener ese tipo de amor ¡Beber! ¡Quiero beber! ¡Tomates! ¡Necesito más jugo! ¡Pero por qué no me siento mejor! ¡Pobrecito! ¡Ya se volvió completamente loco de sed! ¡Chris no está! ¡Así que puedo ir con Justin! ¡Tienes algo de jugo! ¡Es que ya no puedo soportarlo! ¡Quizás quieras probar un beso con sabor a jugo de tomate! ¡Siempre me ha parecido interesante cómo se besa la gente! ¿Qué? ¿Bebiste jugo sin mí? ¡Ay, qué delicia! ¡Qué tonto eres! ¡Ve a la cocina y busca jugo ahí! ¿También tienen una cocina? Sí, tenemos una guarida moderna Incluso tiene su propio baño ¡Jugo de tomate! ¡Espérame, precioso! ¡Aquí voy! ¿Cómo es que estas personas se conforman con tan poco? ¡Qué rico! ¡Ya se acabó! ¡Oye, con cuidado! ¡No esperaba verte por aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Estoy estresado y necesito jugo! ¡Sí, creo que me terminé todo el jugo! ¿Dónde está mi jugo? Bueno, lo siento, me lo terminé ¡Pero estaba lleno en el refri! ¡Oye, ya! ¡Déjame, vamos! ¡Debiste dejar al menos un tomate! ¡Lo necesitaba para aliviar el estrés! ¡Yo no tengo nada! ¿Pero qué te pasa? Parece que Sara ahora ya no me quiere Durante años solíamos caminar por el cementerio Y ahora ya no hay nada, no hay amor Ah, bueno, si quieres puedo hablar con ella ¡Ni siquiera intentes acercarte a ella! ¡Sara es mía! ¡Britney! ¿Cómo pude olvidarme de ella? ¡Qué menso soy! ¡Mi Britney! ¡Ella está ahora con el tonto de Atoni! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Oye, cálmate! ¡No me importa tu Sara! ¡Yo solo amo a mi preciosa Britney! ¡Extraño mucho a Justin! ¡Quiero ir con él! ¡Seré capaz de controlarlo! ¡Britney, ya tienes que olvidarlo! Seguramente ni siquiera te recuerda Mejor ponle más atención a alguien como yo ¡Tú no sabes nada al respecto! ¡Él y yo tenemos un amor verdadero! ¡De acuerdo! ¡Ya tendrás a tu Justin! ¡Te lo presento! Este es tu nuevo novio Se llama Justin ¡Te parece divertido, ¿verdad? Si realmente quieres ir a ver a tu novio vampiro Podemos ir a verlo a su guarida secreta ¡Es cierto! ¡Esa es una idea brillante! ¡Voy a alisarme! ¿Qué? ¡Era broma! No te vas a meter en problemas, ¿verdad? Traeré ajo ¡Qué desastre! Aunque... Britney verá en lo que Justin se ha convertido Y luego... Definitivamente querrá estar conmigo Aunque, claro, si es que no la muerden ¡Ay! ¡La amo tanto! ¡No puedo vivir sin mi Britney! ¡Ella y yo somos uno mismo! Tranquilo, tranquilo Vamos, tranquilo ¡No manches! Nunca había visto a Chris tan tranquilo ¡Todo esto es por tu culpa! ¡Tú me mordiste a mí y arruinaste toda mi vida! ¡Qué malagradecido eres! Y yo aquí calmándote Y tú solamente quejándote ¡Cris, detente, estoy de esa mente! ¡Zara! ¿A qué es a lo que viniste? ¿Acaso no ves que hablamos seriamente? ¡Ajá! ¡Ya vi! Mejor enójate con los científicos Que desarrollaron una cura Para el virus del vampiro ¡Vacuna para vampiros! Pronto podremos curar a todos ¡Uy! ¿Dónde se puede conseguir esa medicina? ¡Quiero volver a ser humano! ¡Ubícate! Ahora eres uno de nosotros Debemos tener los mismos objetivos Los vampiros se apoderarán del mundo entero Y destruiremos esta vacuna Que convierte a los vampiros en humanos Eric, todo es gracias a ti ¿Y cómo pudiste ser tan estúpido con la fórmula? Fuiste tú quien mezcló los componentes E hizo un suero Que potencia los efectos del virus ¡Tú únicamente sabes echarme la culpa! ¡No! ¡Holi a todos! Venimos a quitarles la cura del vampirismo ¡Ajá! Oigan, ¿en serio es necesario asustarlos? ¡Ajá! Estos son los mismos vampiros Que estaban en el café Vas a entrar en trance ahora Olvidarás la fórmula de la medicina Y luego nos la vas a dar Toma todo lo que tú quieras ¡Oh! ¡Yo también quiero aprender a hacer eso! ¡Oye! ¿Por qué no puedo hacerlo? Hazte a un lado ¡Mira y aprende! ¡Demonios! Parece que no hay nadie aquí Tengo mucho miedo Y si mejor nos vamos ¡Antoni! ¡Cómo me fastidia! ¡Siempre has tenido miedo de todo! ¡No es gracioso! ¿Y qué tal si nos atacan por sorpresa? Esta es una gran oportunidad para asustar a Anthony ¡Antoni! ¡Con cuidado, murciélago! ¡Ajá! ¿A dónde vas? ¡Espérame! ¿De verdad te da miedo una botella de jugo vacía? ¡Todo da miedo en este lugar! ¡Noticias de última hora! ¡Noticias de última hora! ¿Quién dijo eso? ¡Cállate! Es una noticia importante Vampiros irrumpieron en el laboratorio La fórmula secreta contra el vampirismo está amenazada ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Tenemos que ayudar a rescatar la medicina! ¡Esto es todo lo que tenemos! ¡Sí! ¡Tenemos la medicina! ¡Y nadie puede apoderarse de ella! ¡No se muevan! ¡Devuelvan los medicamentos inmediatamente! ¡Puff! ¿Quién eres tú? ¡No te vamos a hacer caso! ¡Britney! ¿Eres tú? ¿Justin? ¿Esa es la Britney Por la que has estado sufriendo tanto? ¿Entonces no me has olvidado? ¡Déjense de cursilerías! ¡Me voy a vomitar! ¡Justin! ¡Muérdela ya! ¿Qué? ¿Yo? ¡Entonces lo haré yo mismo! ¡Espera! ¡Britney! ¡Con cuidado! ¡No te acerques a mí! No me vas a asustar con eso ¿Me dispararás a Wita? ¡Ya verás! ¡Vamos! ¡Dispárale a Justin! ¡De todos modos no vas a salvarlo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Britney! ¡No puedo dejarte! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Tómatelo todo! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Ese suero solo aumenta el efecto del virus del vampiro! ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¡Qué idiota soy! ¿Qué fue lo que le hice a mi novio? ¡Con gusto los convertimos en vampiros! ¡No! ¡No te acerques! Yo voy a morder a Britney primero ¡Jean! ¡Se acabó el ajo! ¡Anthony! ¿Tienes ajo? ¡No te lo voy a dar! ¡Yo también lo necesito! ¡Es una pena que nadie te quiera ayudar! ¡Anthony! ¡Sálvame! ¡Tomates! ¡Justin quiere jugo de tomate! ¡No hay jugo! ¡Pero puedes morder a estas personas! ¡No! ¡Justin! ¡Tú no eres así! ¡Ahora no hay forma de ayudarte! ¡Justin! ¡Yo a ti te amo! ¡Ah! ¡Britney! ¡Mi preciosa! ¡Chris! ¡Quítale las manos de encima a mi mujer! ¡Oye, quítate! ¡Quiero morderla! ¡Oh! ¡Justin me guiña un ojo! ¡Ahora sí vas a ver, Chris! ¡No! ¡No! ¡Justin es mío! ¡El nuevo suero antivampirismo está listo! ¡Es necesario verterlo sobre ellos! ¡Dámelo! ¡Quítate! ¡Yo lo necesito! ¡No puedo creer que de verdad me convertí en un vampiro! ¡Me alegro de que todo haya terminado! ¡Hola a todos! ¡Antonís, vete! ¡Tú no eres bienvenido aquí! ¡De verdad lo siento! ¡Sé que fui un poco malo! ¡Eres un cobarde que no pudo salvarme! ¡Y quiso bajarle la novia a su mejor amigo! ¡Sí, pero él no me permitió lastimarte cuando era un vampiro! ¡Hay que darle otra oportunidad! ¡Está bien! ¡Sólo lo hago por ti, mi amor! ¡Gracias, amigos! ¡Por fin estamos fuera de peligro! ¿Tienen algo de jugo por aquí? ¿Jugo? ¿Quién dijo jugo? ¡Tengo sed! ¿Cómo pudimos olvidarnos de Dina? ¡Quiero morderte! ¡Puedes saciar tu sed solo con jugo de tomate! Y si no lo tomas por mucho tiempo, pues ajá y... Britney, ya olvídalo. Seguramente Justin ni siquiera te recuerda. Mejor ponme atención a mí y ya se me olvidó. Sí, no le voy a dar. Pero mientras tanto, pueden imaginarse cómo me lo como. ¡Antoni, dame el ajo! ¡No te lo daré! ¡Yo también lo necesito! ¡Dime dónde está! ¡Britney, vamos! ¡Ya cálmate! ¡Estamos cazando vampiros y Justin es uno! ¡Pero qué nostalgia! ¡No intentes engañarme! ¡Querías morder a Britney! Me agarra lo que quieras. Espera. Así los guardo. Así no los toco. ¡Justin! ¡Yo a ti te amo! Cada día hay más y más infectados. Y más y más. ¡No te atrevas! ¿Qué seguía? No me acuerdo. ¿Verdad, Justin? ¡Espera!